Hoy se está haciendo la entrega de los desastres naturales que hemos tenido en el 2022. Del gobierno municipal hemos conseguido los 2 millones de bolivianos. Hay entre foliar y también abono orgánico que es la gallinaza. Eso se va a hacer a todas las comunidades que han sido afectadas con el tema de desastres naturales. Y entonces eso se va a hacer, la entrega, ¿no? A partir de hoy ya se va a entregar a todas las comunidades y eso estamos. También tenemos los tinacos aquí, que nos han dado del gobierno nacional de unidad de riesgo, ¿no? Y entonces también se va a hacer la entrega de eso y para poder llegar a cada familia que ha sido danificada con el tema de los desastres naturales. ¿Cuántos beneficiarios? Son 4.044 familias que han sido afectadas con el tema de la helada, granizada y también de la sequía. Entonces eso, ¿no? Eso ha sido y entonces ahora se va a hacer la entrega. ¿Compensa esto un algo por lo menos? Sí, no es como dices, algo, ¿no? Tenemos los foliares que han dado, 4 foliares, entonces está yendo por persona. Entonces eso va a ayudar también para echar la producción y para que podamos tener una mejor producción, ¿no? Sin embargo, la pérdida ha superado los 2 millones, ¿no? Sí, ¿no? La pérdida es más superior y entonces ahora tenemos nosotros que llevar a esto, paliar con algo a nuestras comunidades que han sido, esto, sufrir con el desastre naturales. Rebelino, cambiando de tema, se aproxima la renovación de la directiva de la central campesina de cercado. ¿Una evaluación de su gestión brevemente, por favor? Sí, ¿no? Esto, nosotros terminamos la gestión ya el día lunes en nuestra organización. Nosotros, como central de cercado, lo más grande lo que se hizo, conseguir los 3, el 30% en el área rural. Para los proyectos que podíamos hacer en el área rural, tenemos 10 millones, un bolso para trabajar y contrapartear con algunos proyectos del gobierno departamental, el gobierno nacional. Y los 2 millones que ahora también se van a entregar los fertilizantes. También esto, un predio que también tenemos nosotros como central de cercado. Esto, si bien nosotros, esto, el alcalde nos hizo una entrega oficial del predio, del lugar, con una acta, ¿no? Ahora, de ahí se va a trabajar, de ahí se va a trabajar para poder ya esto, tener un plano con coordenadas para mandar al consejo para que puedan hacer una ley y de ahí poder transferir a la central de cercado. ¿Por qué hará la reelección Rebelino en la directiva? Sí, eso lo decidiremos el día lunes. Si la gente, si piden que se me reelija, me quedaré, ¿no? Si es que también hay otras personas que también van a hacer, por nosotros no hay ningún problema. Nosotros somos dirigentes que cada año pasamos y también seguimos trabajando para nuestro sector campesino. El valor más agradecido es el valor de la solidaridad. ¿Quieres ayudar? Doná abrigos, bufandas, frazadas, en la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, en Gestión Social Municipal, Universidad Privada Domingo Sabio, Red de Farmacias Pharmacorp, ProSalud, Instituto CSA, Casa del Adulto Mayor, Secretaría de la Mujer, Mercados, Central, La Loma. Avaroa, Molino y Bolívar. Megacenter, juntos le ganamos al invierno. Sí, quiero abrigarte. Bienes y raíces, Buena Semilla, realiza el lanzamiento de su nueva urbanización. Los Ángeles, en Montesercado, lotes de terrenos estagiados, completamente planos, precios económicos, ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada, además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación, a pocos metros 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 Gracias por ver el video.